la ubicación viene nos grabamos teniendo relación y lo subamos para instagram para telegram y paul y familia y aquí en esta casa cuando era más pequeña alguna persona que hacía brujería de que yo trabaja y otra y yo no sé si seguí con la tipa beso a vaina, a pepe y más dos y... acción espérate ¿cómo te me pedes? espérate ahora sí y muy buenos día ey, buena noche, buena madrugada respondiendo al momento en que tu no estés viendo el video muy buenos días, sea, como quiera va a caer el día pero miren....ey, hay muchos dos especiales hellallaa hey hey no, no, hey de construir en las mujeres o él a la maduro soy que no te está viendo como el micrófono también tenemos allá y una morenita un baile para tener que darse una vuelta para allá ella es bacana tiene el cuarán del culo y en 4 es que se le ve duro ya lo que Mi gente el fócal de aquí el día de hoy se acabó Por su modelo tipo de apertura de una ericeta No mentiras Es un negocio Fuere coro Un aplauso para la dama Antón a los tigres Tigres que trabajan y te quieren contactar Para algún tipo de contrato Contro, no importa En Instagram cómo te podemos seguir Antón a suena amélica registra bajo meses para ella baila adri también y el bien tuyo es que si eres todo día te tira por favor sacarlo con el principal para ver si dejas sobre habla la verdad habla la verdad es que es la segunda vez que yo comparto con él porque él te tira sin compartir el compartir pero el primer día que yo lo vi a él él ni hablaba ni nada y hoy en final el final la confianza yo soy un hombre tranquilo gracias a él yo tengo un tema de hoy que por eso te quería a ti como invitante especial Sochi, tú eres especial en esta área hay mujeres que te van a dar los trucos y le van a dar los trucos a ustedes que no están viendo hombres no se dejen engañar y chamaquitos que están subiendo no se dejen engañar no vean nada raro aunque ha salido una mujer los tigres que te pasen a la vuelta yo entonces te consejo Sochi no envíes a contar la vuelta que ahora no viene a buscar la CIA la CIA y el FBI con la play y todo eso y dije sí el hecho Sochi escucha bien que tú tienes mucha experiencia yo voy a hablar también y por qué Sochi Sochi es un buen lado no por eso no diablo oye hey cosas que usted de las mujeres hace para matar para embabucar para agarrar a un hombre y tenerlo siempre a sus pies como va a ser ella me va a decir que yo me voy a dar una anécdota que te ha pasado cosas que tú sabes que la gente hace también muy bien bueno no nunca todos son malos como así todos son malos lo primero que yo hago es que no le muestro interés al hombre ya que cuando el hombre te muestra 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 interés hay esos más perros o sea no te hacen casa o sea que si tú estés escribiendo así por instagram pa 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 y tú duras 3 días para responder 3 días para todos no te muestro interés y la mujer cuando tú lo quieres porque en el caso de los hombres es que ellos le gustan más las mujeres que lo tratan mal ya pero somos a Sochi es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad los hombres no valoramos a las mujeres que nos tratan bien que nos dicen buenos días que nos dicen comiste papi a nosotros nos gusta a nosotros a los hombres nos gusta las mujeres malas y voy a decir algo y las mujeres también en el sentido es que si viene una tiza que se tiene un culo pero la mayoría lo piensa antes de meterse con un hombre piensa que si yo soy novio tuyo y tú tienes un mejor amigo y yo te celo con él, tú te lo encontrarías más es que yo no sé esa chopería a ver, eso es una chopería a mí me dedica de mejor amigo eso es una chopería lo conocí yo de a todos, gracias sigue preguntando cosas que tú haces para matar a un hombre yo estaba luchando por una mujer y me la preñaron, ustedes saben que me dan pelita sabe es verdad todo esto y sabe pero no vas a poder coger al cilindinio no porque es fácil y también me estoy ¿a qué digo quién es y que empieza con ese? bueno ay 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 todo el niño buscando de dios no no sé chula que están de que marrano los hombres que se ponen bueno domingo que malas lo que quiere que le van a salir y la gente la gente el limón nada y el ok si la suerte pero nunca se da cuenta la banda que han hecho mujeres para tratar de amarrar el soque casado eso no lo van a ver pero que han hecho para hacerlo estas mujeres que están enviando fotos de google de que de prueba nosotros hacemos trucos de sacar la plaqueta y pintar la roja nosotros hacemos eso ahora estamos hablando de esto de mujeres si uno no lo metió no está seguro de eso de esos trucos de que era más radical para quitar el cuarto no está muy hecho las menores ruedas durísimas de enorme gente no, y voy a decir algo voy a decir algo un grupo de shows no tengo nada de encontrar a las mujeres pero responden a tirarle a hoy y cuando uno le responde borran el maldito mensaje que le tiran a hoy y después dicen que uno le tira para que te diga esta mujer de santo domingo mire la mujer de santo domingo me tienen decepcionado atención ay esta mujer esta mujer que está escribiendo a uno para buscar sonido que cuando dice el compañero mío con el pepe nos conocimos me escriben hola mi amor como tú estás y uno le dice bien y tú un corazón y te dejan en visto para que tú le pongas así que hola y borran el tello lacra, ranita sucia me entienden decepcionado espérate, 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 espérate tiempo, tiempo, tiempo mira esa me tiró el 14 de julio y yo le respondí ahora borró el mensaje de ella y me tiró y dije un que lo que dime a ver cómo está te voy a bloquear esa perra te voy a subir a las reglas no, no las subas que son marcas o sea, tú has hecho esos trucos pocos trucos hay mujeres hay mujeres no todas son iguales hay mujeres hay otras asociadoras espérate vamos a ver un poquito de vista de la mujer que por eso ya está aquí porque ya va a abogar y defender la bandera no defender ella va a hablar porque una mujer que ustedes usen esas chuperías ustedes no, yo nunca he hecho esas chuperías algunas di que de escribirle al hombre y después borrarla porque por algo yo le estoy escribiendo ahora bien si te lo vas a hacer por eso mismo por lo que el dijo por el sonido y para decir que le tiró porque eso no es lo que es verdad que es que ella vendiste con un calor que tú le respondes un calor que ella vuelve y lo borre y pongo un calor eso no es oído mira mejor te diré pepe gran cosa gran miedo te ganaste nada si tú quieres el sonido mi amor y tú vienes aquí te doy la ubicación vienes nos grabamos teniendo relación y lo subamos pa' instagram pa' telegram y pa' OnlyFans y ya y te damos un saco de sonido saca este hueso que tú le vas a dar saco de niemen tú estás muy zorra pepe 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 que hay mujeres que han hecho así de que para amarrarte de que bueno voy a manjar mi vaina con el pepe que la preña yo le hago bota la barriga al diablo el marco ayuda 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 no censura esto tú que pasó con la de un esto es diablo como loco el diablo esto es un amiguito mi medio de que eso también ve yunte eso va a censurar allá y como loco si se dan un beso y eso es un espinote este el roble jajajajajaja y la comunidad como protegernos eso no le dio una de canela mire uno con el otro vamos cuidarnos porque es una vida en un estado desperdiciado así que que era más cero mejor gusto usted y yo vamos cuidando ahora me pasó no se rían esto de verdad esto introduce el tema para ver cosas que usted ha vivido para ver si se han parecido a la mía y yo veo que no cualquiera del público que tenga un consejo me lo puede dar esto me pasó a mí hace como algo del teléfono yo amanezco en la casa de una chica que te ha acostumbrado una mala ok que pasa cuando yo llego que voy para su habitación derecha tu sabes que me hecha abierto y yo te he acostumbrado una bruja mira mira lo primero que veo la hermana de ella de ahí yo yo bueno nada fue la hermana me devuelvo y cuando voy para afuera la habitación de ella te la sale mira mira aquí está bien y cuando iba a participar papá 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 no voy a dormir eso con el cinco segundos todo mi papá me voy a dormir cuando estoy durmiendo pero estoy así y que fue una andrea no escucho nada ya no escucho nada que yo le dije y cuando yo me estoy durmiendo después así como que me sueño como una vaina así como que no se me despierto y después me estoy durmiendo otra vez y me siento como una vaina de brujería y me siento como una vaina de brujería y me siento como una vaina de brujería pero oye oye pero que pasa loca que ando el sueño todavía jugando de guau así que me siento como un concentrado profundo me sueño como mirando como una vaina de limoncillo loca y digo un tibetero es una vaina negra lo miramos y nosotros nos dejamos de mirar así pegados y jugando así nunca decía lo que sale un toro así y me algo y corriendo no, nosotros nos pegamos para ir locos y estamos pegando eso no era un sueño eso no era la realidad eso no era una vaina no, 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 no oye, espérate espérate que ahí no es que está la vaina todavía oye, cuando yo veo ese toro dije que hace así fuu, fuu fuu que se entra por la pared y dije aparece una vaina así fuu con una gente como un jagalo de amarra el toro para que no salga y después viene otro como que aparece como un poder unos portales fuu mira que 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 así cuando me levantó el otro día y lo que pasa que aquí en esta casa cuando era más pequeña alguna persona que sea brujería de que yo trabaja de otra banda y yo no sé si con la tipa una buena por favor nosotros queremos mucho eso si no se contiene no me tiren no me tiren tengo novia no mentira por favor respete mi decisión no mentiré ya cumplir año el que nos regaló tampoco tiene regalo de isoqui no lo conozco no me tiren ya tengo novia si todo como se llama como se llama tu novia no diga que lo tiran a ti a ti que eso tiene para oficiar qué propuesta te hicieron para terminar nos hable más de preguntas a la invitada es que yo no me oficiaba yo no me oficiaba yo no me oficiaba es eso es eso yo no se va a oficiar yo no se va a oficiar es eso es verdad ah déjame llamar que fue perla lo que lo que me lo que me ok ok por favor entonces no que fue lo más grande bueno este niño hizo tantas cosas y que estaba diciendo que estaba yo realmente una media en juguetán eran unos ceros inexplicables sin razones se apareció en mi casa a la mañana porque yo no le respondí el mensaje ni porque le respondía a tu sonrisa ahora no quiso responder no quiso responder no es mala no es mala porque como te gustan los hombres el hecho yo no tengo yo no tengo color realmente si me gustó ya no tu si que color cual te gusta de nosotros en el sentido de que yo te lo digo preferencia cual te gusta de nosotros no 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 si tu tienes el lujo ahora si tu tienes el poder de matar besar y casarte con quien te casas, con quien te casas, con quien te mataría y quien besaría que nosotros tres nos temo en ese estado no, nosotros somos, no, mira no se va a hacer, pero dime, yo besaría, mira mira Angelica, mira, mira, Angelica, mira se pone de afuera, no ven habemos tres solamente, mira, aquí somos mata a uno y casate con uno mira, porque yo no me quiero ni morir, no me quiero por la madre ni me quiero casar eso es una suposición tuya, elige elige esa es la realidad, la verdad es que va a salir Angelica, mira, con el que te va a ir con el diablo mami te van a mantener muchachitos y te prensa como me casas matar y besas coño, digo matar al pepe me casas con con Michael mato al pepe besate con pepe besate con pepe mata a mamita no lo maten a una vez me casas con con Michael beso a vaina a pepe y mato al pepe pero por lo tuyo eso que pienso lo dije, soy muy difícil güey, ¿dónde te conocías? antes de venir de aquí es muy difícil yo no conocía antes de venir de aquí yo soy un hombre más difícil tú no lo he servido a ti yo soy padrino antes del diablo tú no lo he servido nunca en la vida yo soy padrino de la boda yo voy a comprar un anillo un solo ¿te aseguro? ¿está seguro? un beso un beso un beso un beso un beso un besito ahahahahaha a ti te besa pero miren hasta aquí el poca del día de hoy miren mencionen aquí invitado que ustedes quieran así que